No, no mire, no mires Me dijeron, hoy no hay rutina Porque hay y no está la rutina Ahora veo que está ahí Es vieja, es vieja esa Es de ayer Es de ayer, Okiato No entiendo Dejate sorprender Pero ¿cómo arranco? No sé para dónde arrancada Y bueno Igual necesito que en algún momento Me avise porque me tengo que ir a cambiar ¿Eh? Que no sé que me tengo que ir a cambiar No, no No ¿Qué? Atención, por favor ¿Qué hace? Sí, sí, sí ¿Qué hace? Perdón ¿Qué es eso, chicos? Me quiero No, 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 no Chicos ¡Atención! Miren quién está ingresando En este momento mágico No, no, no No es la estatua de la libertad No, no, no Atención Momento muy especial No, 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 no No me rompa lo No, 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 no Por favor, rico Llegó el momento Más esperado Qué lindo Chicos ¿Qué es esto? Ahora sí El casamiento En vivo ¿Qué casamiento? De Nicolás Sochiato y Lafar No, no, no Claro que sí ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En este mar de sensaciones ¿Eh? Mirá, llega la pegante ¿Qué hace María Marta Cerralima? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Se sentó oficialmente A mis damas de honor ¿Qué damas llegó? Y a mis damas de honor De qué estamos Llegó el día amor ¡Qué lindo! Llegó Llegó el momento Que veníamos anunciando Desde marzo De aquella época Llegó el día Llegó diciembre Estás emocionado De ver el verano Dino marzo Te agarraste ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás carozo? ¿Qué sabés el tinto? ¿Estás bocacho? ¡Sí! Llegó el amor Llegué yo A tu vida Chicos, me están Hoy es el día En que nos casamos Con Nicolás Sochiato ¡Vamos! ¡Mandá un correo! ¡Tinto! Hay Innumerable cantidad De sorpresas En este evento Me estás sacando Del estudio Tan sofisticado Preparen la mesa Amiguita La mesa, por favor Ahora sí, Rico Le damos la bienvenida Inicialmente En esta laguna del amor En este mar de sensaciones Que es esta noche mágica Felicidades, amigo querido Te llegó el día Tantas minas Que han pasado Tantas cosas Tantas victorias Que hemos tenido Para esta noche mágica Los invitamos a alzar las copas Para este momento inolvidable Por favor, Mabel Que estás en el fondo Cerquita del baño Los invitamos a que se vayan acercando Ahora sí Están llegando Los primeros saludos Nico Kiato ¿Qué saludos? Saludos de toda la Argentina Muy especial Saludos Nico, te llegó el atuendo Es una fecha muy importante A medida Porque no estás yendo al gimnasio Así que está hecho todo Para que te lo puedas poner Chicos, yo no me voy a poner esto Por favor Por favor Que de cielo ponga Que de cielo ponga Que de cielo ponga Que de cielo ponga Invitamos al novio Que se ponga el saco Por favor No soy el novio Para dar el sí lentamente Por favor Que voy teniendo la parcha Vamos Que voy teniendo la parcha Gracias a Tito Que hizo el traje A medida Desde Luzuriaga Claro que sí Felicidades Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches muy especial No se sabe hacer el nudo De la corbata Pero no importa Está todo bien Me lo sé hacer de la época En la que estudiaba Derecho Y tenía que Seis meses Hoy en vivo Nicolás O'Chiato Hace un tutorial De cómo ponerse la corbata No, no, no Perdón Perdón Hay un video muy especial Nico En esta noche mágica En esta oleada De sentimientos Llamado amor La vida es una sola Y hay que vivirla siempre Acompañado Junto a Nico Quiato Y la fan Este video Este saludo Muy pero muy importante Nico Y que esperaste toda tu vida ¿Quién es Florvinia? ¿Quién la conoce? Mirá Nadie Hola Nico Qué sorpresa linda La verdad que vivimos De sorpresa en sorpresa Los padrinos Sabemos que te vas a casar Que alguien por fin Te pudo poner los puntos No, no, no Así que Qué mejor Para los papás De emocionado Antonio Que Nico forme una familia Es bárbaro Y más con la chica Que te elegiste No, no 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 Estamos re contentos Felicitaciones a los dos Felicitaciones Qué hermosa boda Me muero de amor Sí, ayer comí con ustedes No me Sí, sí Felicidades Y por muchos, muchos nietitos Chau, los queremos mucho eh Y aguri, aguri y spittimasky Chau ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Prometo adoptar el niño que tenés por eso Abel Quinto está dado vuelta ¿Qué está comiendo papas fritas? Te lo comiendo de verdad Tengo un hambre El peazo principal Lo ha comido más que el cantando eh Abel, ¿está bien Abel? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya comemos? ¿Eh? ¿Ya comemos? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Quién es? ¡Vamos Ñube! ¡Vamos Ñube! Chicos, ¿qué hace Kiko ahí así? ¿Alguien ha visto la ducha? Me voy a dar una ducha ¿Qué haces con esa bata, Kiko? ¡Dosa, dosa! ¡Dame de tu boca! ¡No, no! ¡Es una falta de respeto! ¡Dame de tu boca! ¿Qué pasó? ¡Viva los novios! ¿Cómo sigue esto? No tengo el control del programa, chicos Yo tampoco sé cómo sigue, pero... Perdón ¿Entró Marcelo que bastado? ¿Entró Marcelo que bastado? ¿Nalguien lo presentó? ¿Qué hace que bastado? Entré de uno ¿No se acuerdan cómo habla el personaje, no? Tengo una sorpresa ¿Eh? Tengo una sorpresa ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Vico, en esta ruta y en este camino de Ripi es llamado amor Sí, no hay GPS en este camino No hay GPS, pero... Estamos perdidos, eh En el GPS y el amor todo conduce a que bastado que no sabe qué hacer en ese momento ¿Qué hace que bastado? ¿Qué hace que bastado? ¿Qué hace que bastado? Ahora, boludo Aguanta un secundiño Aguanta para eso, amor ¿Falta? ¿Qué hace que bastado? ¡Viva los novios! ¡No, no, no! ¡Que vivo! Me he confundido una rutina ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡No! 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 La alegría ¡El suegro! ¡Mi niñita se va a casar conmigo! ¡Emocionado! Voy a ir del casamiento y tengo un regalo maravilloso No, Pablo, no. Sí, divino. Que sea muy feliz. Cuidada, eh. Un amigo mío, un primo de Italia, vino el casamiento. Se quiebra, eh. No, no, no. Perdón. Es tu casamiento con la mía nipotina. Cuídala, eh. Ahora entendemos todo, eh. No, yo. ¡Oh! No me quiero meter en kilos. Te amaso, eh, Vico. No, Pablo. ¡Vamos! Te casas o te casas, te dijo. La broma que batió ni todo el año, Garcon, eh. Mucha emoción. Vos explicále a tu viejo que esto es falso. No. Esto es más real que el amor que siento por vos. No, pará, pará. Porque el amor está en el aire, pero todo esto son hechos. ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Qué trae que va a estar vos? ¿Quieres beber? No, no quiero. No, 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 no. Aguanta un segundinho. Marquinhos, Marquinhos. Vamos a tirarnos un poco más. Vamos a tirarnos un poco más. Pégame en un brazo. ¿Que crees? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, 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 bueno. Nos vamos calmando. La emoción, ¿no? La emoción de todos. No tengo el control del programa y me está desesperando Qué bárbaro, ¿no? Este día tan especial Si me permitís un segundito, le quiero contar a la gente Que está en casa, acá, perdone A ustedes, momento muy emotivo seguramente Vamos a dar comienzo ahora sí con la ceremonia Ceremonia que va a marcar Un antes y un después en toda tu vida ¿Por qué hablas así, boludo? Porque ese ruedo de pantalón se va a chupinar Cuando entre la persona que te voy a comentar a continuación ¿Quién entra? Esta persona va a casarte, Okiato ¿Estás preparado? Contame, ¿estás preparado? Sí, estás preparado ¡Qué lindo! ¡Aplauso! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! Por favor, que ingrese el maestro Para poder realizar Esta unión cilindra Adelante, por favor El apóstol Brian no, chico El apóstol Brian El apóstol Brian no Le impurdo tres carajos al apóstol Brian ¿No dijiste una colita hecha atrás? ¡Da la espalda! Las cámaras están acá, apóstol Como el que acaba de nadie ¡Es Samara! ¡Aquí nada, boludo, dale! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Beltinto? Dos ¿Qué pasó? Este pibe me salió muy mal, ¿eh? Linda, chica No, no, no ¡No, no, no! ¡Se fue! ¡Se fue! Tuve la posibilidad de casar a un matrimonio, mi amigo San Pedro Allá por el año cero Es que es peligro no tener el control de... ¡Samero es una casa en Fiore! Y segundo, hoy vengo aquí a casarlos yo El bonitor me mata ¿A casarlos en algo? Porque estás buscando El apóstol Brian No, no lo estoy buscando Antes que nada quiero dar unas palabras, ¿no? Decir unas palabras sobre el matrimonio ¿Qué es el matrimonio? ¡Lindo! El matrimonio en sano y en juicio, ¿no? Hablar un poco de... Del amor ¿Cómo, cómo, 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 tata? ¿Qué pasó? Se escuchó algo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Lo vio practicando en el kiosco y le sale muy mal Lo que va a hacer ahora le sale muy mal Está bien, está bien avisarlo ¿Qué practica en el kiosco? En el kiosco va a practicar Trini Si me dejan continuar Aprovechen para ir a la barra De hacer unas palabras de reflexión Y dar unas recomendaciones Aquí a mis hermanos en este casamiento Goshi Nicolás ¡Es la fan! ¡Es la fan! ¡Es la fan! ¡Qué boludo! ¡Dios! El amor El amor, el amor, el amor, el amor ¿Y José María? El amor son... El amor son cinco letras No, no, no Gracias a José María Una sola palabra ¿Lo copió? Mucho cariño No, no, es lo mismo ¡Está diciendo lo mismo que decía José María Distorti! A de Asinceramiento M de Mágico Pero lo sacaste... Perdón, que bastado Deje de comer los chisitos con el miembro Que bastado Deje de comer los chisitos con el miembro Que bastado ¡No! ¡No! A de Asinceramiento M de Mágico O de Olroso Lo mismo está diciendo Y R de Relámpago ¡Está diciendo lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡No puedo creerlo! ¡Y encima lo tiene anotado! Por último les voy a dar cuatro recomendaciones para toda su vida ¡Por último! ¡Ya termina! ¿Ya terminó? ¡Ya termina, brudad! ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pregunta si tiene que estirar? ¡Dale! Las cuatro recomendaciones son las siguientes Primera, Nicolás Primera, fan Sí ¿Pero recomendaciones para qué? ¿Qué habla? Para el casamiento, querido Recomendaciones para el amor en toda la vida ¡Que vuelva a delivery! Primera recomendación No compren cosas en cuota Después te separas, te querés matar ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! En cuota nunca El amor para toda la vida es mentira No existe Te lo digo yo que vengo de arriba Ya la bebí toda ¿Eh? 16 mujeres tuve Una cosa increíble No, no, no Así que Aprovechen y disfruten cada día como si fuera el último Es verdad, amor Es el tuyo Otra recomendación Les recomiendo no tener pibes Ya somos un montón No, no, no No tengan pibes Somos un montón Hay demasiada gente Los pibes Abel, Abel ¿Qué pasó? ¿Abel? Le está meando la escenografía a Pampita ¡No, no! Abel, no, Abel Abel La peló de verdad Se vio algo Y la última es Y la última es Gástensela toda No la ahorren Arriba es Bien, 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 bien Que vuelva al kiosco Lojo los últimos mandamientos Disculpame, ¿cómo? Los hardy los últimos mandamientos A mí me dijeron que vaya por acá, pero Perdón Beto, tenés que Pasá, pasá, Beto ¿Qué pasa, Beto? La emoción invade atrás de cámara, eh Así que Continuamos con la ceremonia Gracias Y siéntanse bendecidos Porque yo Los voy a casar Perdón, que bastao Deje de comer pan Perdón, perdón Perdón que interrumpa Perdón, que bastao Que estás comiendo más que los domingos Cuando vas a la clandestina Bueno Pa' que nace todo Nunca seguiré Un momento más Nico, si me permitís Y con la presencia de que bastao Como testigo Me gustaría que se quede que bastao Hay alguien muy especial Basta De verdad El amor es un peaje Donde la barrera Se levanta Y hoy más que nunca El telepase del amor Lo tienen ustedes Fuertes aplausos, por favor Si me permitís Alguien muy especial Muy, muy especial Te quiere saludar aquí a Tom Mirá Estoy inmensamente feliz Que haya conseguido su sueño Mi hermosa hija Y este casamiento con Nico Ha sido el único novio Va, el mejor Va Sí, el mejor El superior a todo Bueno, lo que tú Bueno, sí El mejor novio que pudo tener la fan Realmente estoy muy orgullosa De lo hermosa que es ella De lo delicada De lo sublime De lo estética Y Nico Yo sé que vos vas a poder valorar La maravilla Feliz casamiento Acá estoy Tu suegra forever Tu suegra for love forever To be together Your mother-in-law Por siempre Nico Y la fan ¿Se emocionó? ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! ¡Qué bárbaro! Explicale a tu familia Que es una mentira Ay, es que estamos tan emocionados ¡Qué bárbaro! Que es todo tan hermoso La gente Mandando los mensajes No sé, Kiko Ahí sentado Kiko, ¿qué haces ahí? Me abuso No tengo nada que hacer No hay carta de los mato Presenciar Perdón Trazo carta, Kiko ¿Hay carta, sí? Bueno, guardala para el año que viene El ramo Bien, ¿cómo sigue esto? ¡Viva mi novio! ¡Viva mi novio! ¡Que viva mi novio! Te quiero decir algo Comenzamos Comenzamos Disculpen, por favor Sí Improvisó algo Vieron que es difícil Llevar adelante esto, ¿no? No, no, es muy difícil Me encanta Vamos a continuar Con el momento más importante ¿Qué? ¡Que presentaron Martín Fierro Como ayer, otra vez! Por favor, si me ponen el altar ¿Qué altar? Si era el momento del casamiento ¿Qué altar? ¿Pero por qué está hablando? Está hablando con la gente A mí me están haciendo como redondía Si me permiten ¿Qué bastado? Perdón Yo estudié seis meses de periodismo ¿Qué bastado está acariciando la pierna de cámara? ¿Está acariciando la pierna de cámara? Aprovecha, ¿eh? Igual se quedó, Guido, ¿eh? Se quedó ahí en el molde, ¿eh? Se está sirviendo agua Se está sirviendo agua ¿Qué bastado? ¿Cómo con el miembro? No, no, no No, no, no No, no, no ¡Nico! ¿Cómo se dice Rayo de Dus en Cabernícola? ¿Eh? ¿Cómo? Ya lo hiciste el otro lado Se va, Kiko, a Vanera Y no todo, bueno Kiko Kiko, si me permitís Perdón que interrumpa este momento de México Te voy a decir algo La vida, a veces Y sobre todo en las uniones civiles Es como la cancha de Banfield, ¿no? Uno está arriba en la tribuna Otros están abajo Y otros están en el medio Y la vida hay plan A Como el taladro en primera Hay plan B Como está Atlético de Rafaela Pero nunca hay plan C Como Lanús Que lo jugó en el año 83-84 Te voy a decir algo Alguien muy especial Tu ídolo Si yo te digo tu ídolo quién es Exactamente, Nico Esa persona que acabás de decir ¿En serio? Con la mirada ¿Se prestó para esto? Se prestó para esto Y para otras cosas también Me emociono y me acerco Y digo Oquieto Vivo el amor ¡Ponelo, dale! ¡Ponelo, ponelo, ponelo! Hola, hola, hola ¿Cómo están? Aquí Ángel de Brito Yo sí, no voy a ser Papá Noel Les quiero mandar un beso A todos los de Tenemos Wi-Fi Pero exclusivamente A Lafani y Nicolás Oquieto Felicitaciones por este casamiento Que yo lo anticipé todo el año Nadie me creyó Pero mi información Es totalmente Verdad Y por qué no hablan Del embarazo que se viene Y no hablo Hablo de vos Con la fan No voy a decir más nada Les mando un beso gigante Gracias por todo Y para terminar Les doy mi regalo De Casamartes Que me voy a desechar el saco Y no va a pasar Totalmente nada ¿No se va para abajo? ¿En serio? Ahí está Se terminó Les mando un beso ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Aplausos! ¡No, no! ¡Se cayó! ¡Qué lindo! La bendición de Ángel de Brito La verdad que apareció acá Cabenagui de vuelta Encontró los papeles Recordemos Encontró los papeles Estamos aquí para celebrar hoy Esta tarde ¡Otra vez! ¡Arrancó con eso! Para celebrar hoy Y unir a esta pareja ¡Ale, Nancy! El sagrado matrimonio ¡Un aplauso! ¡Ale, Matruda! ¡Vamos! Perdón ¿Qué bastado está dibujando algo? El miembro dibuja ¿Qué hace que bastado? ¿Qué está dibujando? Ojalá te hubiera funcionado Un año pasado Tengo Tengo sorpresa Si podés hablar ¿Por qué? Se está complicando A que bastado Me había olvidado Me había olvidado Voy a agarrar la sorpresa ¿Qué agarró? Continuemos Lo cortaron al apóstol, eh Pico, si me permitís Mientras llenamos este bache Que bastado Que no sabe ni en qué carajo Está haciendo Se viene alguien Muy importante Y me gustaría que alce La copa que tiene en mano Y que dé un paso adelante Por favor Fuerte de aplauso Para Guada Ballesteros Por favor, Guada Por favor Por favor Por favor, Guada La emoción La emoción, ¿no? La emoción parece la reina De la ventimia Pero no lo es Guada, por favor Me dijeron que hay unos videos Que tenés que presentar Es el momento Es el momento Tengo unos videos muy emotivos Es un día muy especial ¿Por qué sumaste a toda esta boludez? No, perdón, ¿qué boludez? Es un día muy especial para mí Para todos nosotros Estamos muy emocionados Traje los mejores momentos De Nico y la fan Vamos Muy bien Así es Por favor, me gustaría ver el primero A ver A ver A ver, poné el player Aprende el primer video Cono ¿Por qué va a bailar? No, porque estoy preparando El show para nuestro casamiento Qué lindo La idea de casamiento Está bien, perfecto ¿Perdón? ¿Qué es esto? Todo el aire lo preparó, eh Esto no está preparado Es el viejo estudio ese Hoy es una ferretería No, no, no ¡Ay! ¡Ay, una calambre! Esperá ¿Eh? ¡Eso calambre! No te tenés que acercar Se calambró justo en un lugar polémico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te toca a beber? No, no puedo haber contacto ¡Soy los chicos! ¡Es emergencia! ¿Es una emergencia? No, ¿qué emergencia? ¡Está permitido! ¡Acá me duele! ¡No, no! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Anda, amor! ¡Emoción de mi corazón! ¡Qué lindo recuerdo, mi amor! ¿Te acordás? Los masajes que me hiciste después ¡Ay, qué lindo, rico! ¿Qué haces, asco? Es el último programa que me echen Echar no me pueden echar Si es el último programa Saludos para el directorio ¿Qué bastado? ¿Está pasando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se la sostengo ¿Eh? Le sostengo la cámara Se la sostengo ¿Hay más videos? Sí, yo sé que estás muy emocionado Nico Hay un segundo video Uno de los momentos más esperados Tenemos Wi-Fi Y demuestra Lo que puede hacer una persona por amor Mirá ¡Qué lindo, chicos! ¡Y el amor! Hola, mis amores ¿Cómo están? Acaba de Xabia La famosa de Nicoquiatto No sabe nada Cuando la fama tomaba Ribotril Lo voy a ver a mi novio Tampoco nos volvió el piso ¿Se acuerda? La seguridad no la deje entrar No puedo creer El día más inspirado de todo el cielo Se está metiendo en el estudio ¡Quieto! Tres, dos, uno Voy a entrar No, perdón Uy, ya la veo Se está metiendo atrás del cámara No, 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 no Preparate No, guarda La distancia, la distancia La distancia La distancia Vino con el chaleco de fuerza ¡Qué lindo! ¿Se acordás? Una pandemia nos separó Y el canal quiso que nos volviéramos a unir Nunca nos unimos ¡Wow! Esto es amor de verdad Amor verdadero ¿Quién la viste de Estatua de la Libertad? Está hermosa ¿Qué? Mirá, nos encargamos nosotras de todos los preparativos ¡Está divina! Perdón ¿Qué va a estar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, ¿y qué hace Kiko? Está cantando el Ave María Kiko Por favor, momento emotivo, escuchen Está cantando el peruano Yo siempre la veo ¡No, no, no! No, no, no ¿Puede parar un poco? ¿Qué? 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 Es lo único que he tenido ¿Qué pasa, Abel? ¡Come la papa! ¡Está debajo! ¿A qué hora bailamos? ¿Eh? ¿A qué hora bailamos? No, no hay baile No hay baile ¿Qué vestidos? No, los vestidos para las damas de honor ¡Está quebrando! ¡Va a nuestro casamiento, Nico! ¿Va a haber un desfile de los vestidos para damas de honor? Ahí viene el segundo Ahí viene el segundo Un poco más femenino, claro Podemos ver Un look cholo sin leo Estaba blanco ¿Por qué esa cara? Pensar que chorean algunos en corte y confección en serio de esos modelos, ¿no? Y pasa el tercer modelo Atención No, no No, no Un aplauso para el modelo Pero Buda ¿Dónde va? Perdón Es un Buda con esto Un Buda con esto Bueno, 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 sí, sí, sí Nico, si me permitís, estás emocionado, querés decir algunas palabras, perfecto, no querés hablar Bueno, hay un mensaje de alguien muy importante que se llama Nicolás Sochiato y le va a hablar a las fans en este momento Disfruten en casa, Nico, todo tuyo Adelante, poné play, Colo Poné play Dale, Colo No, poné play, hay un video, me lo acabo de decir, Sebastoto Pongan, por favor A veces el amor tiene estas cosas, ¿no? Las inconexiones, los divorcios, las separaciones Y también pasa en una cabina y en un control A veces A ver ¿Qué video? Está el video, míralo Seamos fan No, no, no Me hizo decir otra cosa y lo dio vuelta Seamos fan No, 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 no ¡Qué la voz de Bationi! Seamos fan Ay, amor, te amo tanto Qué lindo Te amo tanto, yo también Llegué al camarín apurado, tarde, y vino, me dijo Decir, no es tú, no sé qué cara tiene Se lo dije para sacarla encima, lo dio vuelta No, no lo niegues, amor, está ahí Está ahí y quiero decirte que te amo yo también No, no, yo no Hoy, en el día de hoy Cumple Kills Emocionó, ¿eh? Se emocionó Cumple 77 años Keith Richards Que es tendencia en Twitter Nosotros deberíamos ser tendencia también Hacenme el favor Poné hashtag Nico se casa Seamos tendencia hoy ¡Vamos! Nico se casa Por favor, que ingrese ahora sí Por favor, nuestro cura pedorro Lo más barato que había ¡Qué se base ya! ¡Qué se base! Ahora sí, el cubrio lo que tiene que decir ¡Sacen el graf! Yo no dije eso Ahora sí, por favor Esta es la ceremonia ¿Pero lo vas a sorbiendo una vez por todas o no? El momento más importante de todos Está mascando, chicos Vamos a darle final a esta ceremonia y comenzamos A vos a quedarte final Todos de pie, por favor A ver, por favor, todos de pie Recibe usted a este hombre Para vivir juntos en sagrado matrimonio Para amarlo, honrarlo, consolarlo, cuidarlo ¿Qué? En salud y en la enfermedad Resfriado no cuenta ¿Qué? En eterno matrimonio Guardándole fidelidad Durante el tiempo que duren sus vidas Después arriba somos todos swingers ¡No, no, no! Sí, acepto ¡Vamos! Yo no ¡Vale, amigo! Yo no, yo no, yo no ¿Eh? Nicolás de Aminoquiatu El momento más esperado en la televisión Recibe usted a esta mujer Para su esposa Para vivir juntos en sagrado matrimonio Para amarla, honrarla, consolarla y cuidarla En salud y enfermedad Y dice que no es un sí, chicos Guardándole fidelidad Fidelidad Cuando está con una sola Fidelidad Durante el tiempo que Durante el tiempo que duren sus vidas Sí, sí, de una, de una ¡Bravo! ¡Bravo, Nico! ¡Bravo! 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 ¡Perdón! ¡Un segundo! ¡Qué lindo! ¡Que pasen, por favor! ¡Los anillos de matrimonio! ¡No! ¡Qué bastardo! ¡Es un asco! ¡No! ¡No dije nada! ¡La boda del año! ¡Para vos, Máxima Sorregueta! ¡No, Chimita! ¿Qué es esto, chicos? Entonces, por esto Nicolás se une aquí con la fan ¿Se ponen sus anillos? Por favor, Nicolás, anillo, por favor ¿Cómo voy a poner esta anillo? Por favor Por favor, anillo No me entra Con el anillo puesto le damos finalización a este matrimonio Entonces, vamos con unas palabras de Lara, por ejemplo ¿Qué va a decir Lara? Bueno, yo estoy muy orgullosa de que me hayas elegido como tu ama de honor y como tu wedding planner como lo estuvimos hablando Bueno, Okyato, yo sé que vos vas a abonar todo esto, así que Se terminó la época de boliche, Okyato Gracias, disfruta el anillo que es mío y yo se los regalo Sean muy felices y no coman perdices ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, vamos! Perdón, que bastado está quitando una... Y ahora sí Que bastado No, no, no Que bastado Como en toda boda Siempre hay una soltera que busca casarse Lara, que tiene 50 años A todas las solteras y solteros Vamos Trini De este grupo Martu, Martu, por favor Por favor Pobre Martu Fulipresuto, por favor Que bastado Usted no Que bastado Que bastado Usted no Martu, Martu, por favor Adelante Pase Martu Venga Trini Por favor Martu Último programa Que aburrida de Samir Que pasen ahora A nuestra Que brítima Belu, pase por favor Belu Venga, venga Por favor Belu La vida es una sustancia Sin hilo, Belu Nos enteraremos hoy Perdón En este capítulo ¿Quién es La próxima persona Destinada a casarse? Qué momento No tan tenso En casa Y es Belén ¡Belú! Nuestra vez ¡Qué bárbaro! ¡Belén se canta! Fuerte el aplauso ¡Belén se canta! Emociono ¿Cómo que él no se? Y ahora El ramo ¡Sí! Belu Una Sí Dos Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Lucho y Lara! ¡Lucho y Lara! ¡Lucho y Lara! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué dupla! Perdón, apóstol Bueno Esta Puede besar a la novia ¡No! ¡Ya está! La ceremonia La ceremonia Tiene sus respectivos tiempos No, no, no A este no No, por favor Por favor Nico querido Nico querido Amigo Amigo de la vida Tantos viajes compartidos ¿No? A Tafidel Vaya A Recifes Cuando fuimos ¿Te acordás? A Santa Rosa de Calabucheta Juntos en el Audi Paramos en el Comista Dos Minas En la estación de servicio ¿Te acordás? Éramos chicos No trabajabas en la televisión Todavía Soñabas con comerte a medio boliche Y lo lograste ¡Cállate la boca! Bueno Llegó el momento del show De esta noche Llegó el momento Del querido Del número uno El que no tiene código Se eliminó en otro certamen Una compañera de trabajo ¡Fuerte el aplauso Para el show gratuito! ¡Del señor Cristian Sergio Sergio Benetito ¿Va a cantar Abel? No, no, no Abel Empieza Amor para vos ¡Dale Manuva! Y si te cuento los motivos Emoción de Okiato, es la emoción Qué bárbaro Que tengo hoy para reír Se terminó la madrugada de Jodita Como te explico lo esencial Este programa para mí El lea, me dio la letra Okiato dijo sí hoy Lleva alegría al que lo vea Hipotecó su cuerpo, Okiato Este es un grupo genial Entrega el sachet Yo te aseguro que lo ves Y no vas a poder parar Está bien el tema No me hagan por para dónde vas Si tu día no es genial Tenemos wifi, súmate Está bien el tema Cuando quieras relajar Vos ya sabes qué encontrar Queremos acompañarte A veces andamos cansados Pensando el tiempo de reír Okiato está preso ahora Con el YouTube o caseta Hoy vamos a estar ahí Sí No importa para dónde vas Se termina la lancha Yo voy sin mirar atrás Se termina el pudo 5 Si te tengo por delante Se termina el tema Abel Che Cuando quieras relajar Vos ya sabes qué encontrar Queremos acompañarte Se terminan las hamburguesas Muy bueno el tema Abel Gracias por el show Muy bueno el tema Abel Quico trajo algo hoy O va a estar ahí dando vuelta nomás ¿Qué le dice un pecoso a otro pecoso? ¿Qué le dice? Te ganó por puntos Yo lo contó Ayer lo contó ¿Ahí sé yo? Sí Bueno, bueno, bueno Si me permite por favor Le voy a invitar a que lo saque por favor A este Otra vez este lastre ¿Qué hace? Ay Dios Una cerveza voy a tomar No, no, no Ico Una cerveza quiero tomar Por favor, por favor Para atrás los espastillados A ver Se viene ahora sí Ico, Marcelo que bastaba Está comiendo pan desde que llegó Sáquenlo por favor ¿Qué le pasa? Ico, Marcelo Deje de comer pan, Marcelo Está muy rico Ico, alguien Quédate Quédate porque esta persona Habla mucho de vos también Ico Alguien desde el exterior Es el negro oro este hablando Me siento iúdica Cuesta hablar, ¿no? ¿Cómo cuestan las palabras, no? Qué emocionante Sí Alguien tiene ¿Cómo cuesta tomar el bondi, no? Cuando hace calor Alguien tiene montadientes ¿Cómo cuesta ponerse un barbijo Y que el bozo Y el mentón no te sude? ¿Qué es este boludo? ¿Cómo cuesta tener la ciudadera italiana Con la hermana del ocho, no? Hace seis meses que la tramité ¿Cómo cuesta ¿Cómo cuesta el aumento Cuando el tata no te atiende el teléfono? Es verdad ¿Cómo costó la verificación de mi cuenta Pero Martu lo logró? Qué difícil hablar, ¿no? ¿Pero qué estás contando? En el tren del amor Hay muchas estaciones Adrogué Wilde Herli Y algunas localidades que nadie fue ¿A dónde va? Como a Dock Sud ¿Por qué llora que va a estar? Pero sin dudas Hay un tren llamado amor Que esta noche Que esta noche se consagra Con el saludo ¿Por qué yo la quedo atado? Del próximo balón de oro italiano El señor Agustino Giatomi Te prendió hasta volver Bueno Nico Me enteré la noticia Que te vas a casar No, boludo Estoy emocionado, eh Sé lo mucho que la amás Si la querés a la chica La más Y el enamorado que estás Así que estoy contento Sé que van a durar mucho tiempo Y que van a ser una muy linda pareja Así que me pone contento por vos Espero que lo disfrutes Se viste distinto Lo que vio allá Me lo disfruto también Que sé que vas a ser papá Así que viene mi hijo No sé si viene por ese lado O por otro lado Vamos Sé que me vas a ser tío Así que la verdad Que le mando un beso grande No, no, no ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nos molestaron a mi hermano Que está ocupado allá Entrenando dos horas por día ¡Qué emoción! ¿Qué pasa, chicos? Perdón, perdón ¿Quiere decirle unas palabras El miembro también De que va a estar? ¿Quiere decirle unas palabras El miembro de que va a estar? Permiso un plazo ¿Eh? Permiso un plazo Hacelo bien, boludo Bueno, bueno, bueno Lo goloso para después Aplauso para el miembro De que va a estar Presente en esta ceremonia Nico, si me permitís Está sobrevendido el programa Muchas barcas Que quisieron auspiciar Este casamiento Como por ejemplo La que viene a continuación Y es todo tuyo, me parece Voy a arrancar a conducir el programa Por favor Atención, llegó la fiesta Hace tres años Que no lo haces Atención